Me hablaron de la cancha de madera Que dijeron que era linda de verdad Me contaron de aquellas tardes gloriosas Y también de las noches de carnaval Alguien me dijo con los ojos llorosos Que de vos nunca se pudo olvidar Y que sueña con vos todas las mañanas Porque fuiste el orgullo nacional Hay que cantar Que volvemos para el barrio de Boedo Otra vez Como lo hizo ya mi viejo alguna vez Y hay que cantar Que volvemos para el barrio de Boedo Otra vez Como lo hizo ya mi viejo alguna vez